Viernes de la Quinta Semana de Cuaresma Por decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del 18 de marzo de 1995, en las parroquias e iglesias en las que hoy, Antiguo Viernes de Dolores, siga habiendo gran afluencia de fieles para honrar a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores, se puede celebrar una única misa votiva. Al final de las lecturas del día de hoy, se mencionan las lecturas correspondientes a la única misa votiva para celebrar a Nuestra Señora de los Dolores. Evangelio y lecturas del día viernes 22 de marzo del 2024 Lectura del Libro del Profeta Jeremías En aquel tiempo, dijo Jeremías, Yo oía el cuchicheo de la gente que decía, Terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías. Vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos, espiaban mis pasos. Esperaban que tropezara y me cayera. Diciendo, Si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de sus corazones. Haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 17 Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me acercaban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor. En mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 10 Versículos del 31 al 42 En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, No está escrito en su ley, yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de Él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a Él, y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en Él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lecturas para celebrar la única misa votiva de Nuestra Señora de los Dolores Primera lectura Lectura de la Carta a los Hebreos Salmo responsorial Salmo 30 Señor, por tu amor tan grande, ponme a salvo. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 19 Versículos del 25 al 27 El día de hoy, 22 de marzo del 2024, la Iglesia Católica, en algunas localidades, celebra el Viernes de Dolores. Está dentro de la última semana de la Cuaresma, conocida como la Semana de Pasión. En algunas localidades es considerado como el auténtico comienzo de la Semana Santa, al iniciarse en esta fecha algunas procesiones. La Santísima Virgen María estuvo íntimamente unida a la pasión de su Hijo. Por eso está asociada a un modo particular a la gloria de su resurrección. La compasión de María que celebramos en esta fiesta nos recuerda que al pie de la cruz, la maternidad de María se extendió a todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es decir, a todos nosotros. En el Viernes de Dolores se recuerda el sufrimiento de la Virgen María cuando su Hijo Jesús fue crucificado. Es la antesala de la Semana Santa y en algunos lugares es un día de ayuno y abstinencia, quedando prohibido comer carne. No se debe confundir este día con el Viernes Santo, que se celebra justo una semana después. Reflexión del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42 Estamos cerca de la Semana Santa, en la que conmemoramos y actualizamos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Está cerca el cumplimiento de su misión, el prendimiento y muerte, y sus palabras se hacen más valientes y decididas. Su testimonio y revelación del Padre son más explícitos. Así, en el Evangelio de hoy, se nos muestra cómo algunos se dejan convencer, por las palabras, las obras y el testimonio de Jesús, mientras que otros se atrincheran en su postura. El odio de los fariseos busca destruirle. No pueden soportar que alguien asuma la filiación y el arraigo religioso al margen del culto y del templo, alejándose de la imagen y de las prácticas religiosas, tradicionalmente establecida. Pero el Señor anuncia un mensaje de misericordia. Él es el enviado del Padre. Ha venido para santificar el mundo, para cumplir los designios del Padre, que quiere acercarse nuevamente al hombre para hacernos hijos suyos en su Hijo, aunque algunos no quieran entenderlo. Hoy no podemos perder de vista todo lo que esto conlleva, y recordar que construir un mundo más humano en sintonía con Dios es nuestra vocación cristiana. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. El Hijo de Dios se hizo carne para redimirnos de nuestros pecados. De esta forma, Jesucristo nos ha demostrado el rostro del Padre, un rostro de amor y de misericordia. Solo en el amor de Dios y en la persona de Cristo, encontramos la clave de la lectura de toda la Escritura. Es necesario acercarnos con fe y humildad a la oración, a los sacramentos y a la escucha de la Palabra de Dios. Como cristianos católicos, estamos llamados a conocer las verdades de nuestra fe y a dar razón de nuestra esperanza. Nuestras obras dan testimonio, o deben darlo, de nuestra personalidad cristiana, pues, al igual que Jesús, nosotros realizamos las obras que Él mismo realizó, a fin de llevar a cabo con Él el proyecto del Padre para nuestro mundo. No se trata de hablar tanto, sino demostrar con nuestra propia vida que pertenecemos a Cristo, que su camino es nuestro camino, que sus proyectos son los nuestros. En fin, que ya no somos nosotros los que vivimos, sino es Cristo quien vive en nosotros. Debemos creer para comprender, y comprender para creer. Muchas personas estuvieron en estrecho contacto con Jesús, y no le creyeron. Si nosotros tenemos el corazón cerrado, la fe no entra. Dios Padre nos atrae siempre hacia Jesús. Somos nosotros quienes abrimos o cerramos nuestro corazón. Los signos que lleva a cabo Jesús, testimonian que el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Jesús. Concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en Aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es el Hijo de Dios. Padre nuestro, danos la gracia de conocerte profundamente. Ayúdanos a sentirte de una manera más cercana en este periodo de cuaresma. Padre, ayúdanos a tomar una mayor conciencia de nuestra condición de criaturas y de Tu grandeza como Creador. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, enciende con Tu luz nuestros sentidos, infunde Tu amor en nuestros corazones, y, con Tu perpetuo auxilio, fortalece nuestro débil corazón. Señor Jesús, ayúdanos a entender que por amor a nosotros te hiciste hombre y moriste en la cruz. No permitas que vivamos indiferentes ante Tu amor y Tu gracia. Sé Tu labrújula que dirija nuestra vida y concédenos la gracia de permanecer fieles a nuestra fe hasta la muerte. Santísima Virgen María, en Tu advocación de Nuestra Señora de los dolores, permanece con nosotros y danos Tu auxilio, para que podamos convertir las luchas en victorias y los dolores en alegrías. Te suplicamos que nos fortalezcas en los sufrimientos de la vida. Dios te salve, María. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.